En este local La Lili, el día domingo 10 de la mañana, por denuncia de vecinos, pudimos contratar que seguía funcionando como Aster. Ya es la segunda vez que estamos labrando esta infracción a este local, en el cual habían más de 25 personas en su interior, no permitieron el ingreso de personal municipal ni policial, es por esto que nuevamente labramos una infracción por rubro no declarado, siendo que el rubro habilitado de este local es bar, restaurant, anexo, café. Nosotros tuvimos información de que se libró un levantamiento de clausura provisorio, pero nosotros pudimos contratar el fin de semana que nuevamente volvieron a vivir como Aster. Apagaron la música y personal policial estuvo prácticamente como 5 horas en el lugar haciendo el resguardo, hasta 14 horas aproximadamente, ninguna de las personas que estaban en su interior salieron y nadie del interior nos respondió. Contratamos la falta reiterada de este local, de funcionamiento fuera de rubro, funcionaron como Aster, y ya que la confederación les jugó de falta. Ellos tienen en su poder estas infracciones y ellos van a decidir si este local va a seguir funcionando o no. ¡Gracias!